Conmoción. Marcelo Coraza, el gran primo de hermano, fue detenido por la policía. Gran hermano está completamente sacudido y revolucionado, Marcelo Coraza, ganador de la primera edición del Realitie y según todos los indicios el gran primo de la actual temporada. Fue demorado por agentes de la policía que antes de la prevención habían allanado su domicilio particular. Coraza, según se dice, es un hombre clave en relación a lo que sucede detrás de las cuatro paredes que le dan vida a la casa más famosa del país y del mundo. Se ha dicho, varias veces, que es el gran primo que tanta incidencia tuvo en determinadas instancias de la competencia. Romina, Marcos, Nacho, La Tora, Julieta y otros más confesaron, estando en competencia. Que recibían sugerencias, opiniones, consejos y prácticamente hasta órdenes de alguien a quien identificaron como el gran primo. Una suerte de hermano menor de gran hermano, Vigo Grande que asume el timonel del barco cuando el dueño de la casa se toma un descanso. Una serie de medios y cuentas especializadas en el Realitie de Telefe identificaron al gran primo como Marcelo Coraza. Quien ganó el primer gran hermano de la historia y que se volvió todavía más famosa cuando fue víctima de una cámara oculta de intrusos por la que Jorge Rial pidió perdón después de unos cuantos años y en reiteradas oportunidades. En su cuenta de Twitter, la periodista Laura Uppfal, quien participa en los debates de GH y es muy allegada a todo el mundillo Telefe, contó lo que había sucedido. Informamos, en la mañana de este lunes allanaron el domicilio de Marcelo Coraza y está demorado. No hay todavía ninguna relación del tema con su rol de productor en Gran Hermano. Ante el cariz de los acontecimientos y de la repercusión que estaba adquiriendo semejante acontecimiento, Uppfal agregó en su comunicado que de todos modos, los abogados del canal están detrás del tema, averiguando los motivos del asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!